5 Minutos con Jesús Sacramentado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me acerco a Ti en este momento sagrado, reconociendo Tu presencia real en el Santísimo Sacramento. Te agradezco por el don de Tu Eucaristía, donde te entregas a nosotros en cuerpo, sangre, alma y divinidad. En este silencio deseo abrir mi corazón ante Ti. Te pido perdón por mis pecados y por las veces que me he alejado de Tu amor. Limpia mi alma y renueva en mí un espíritu recto, para que pueda vivir en Tu luz y seguir el camino que has trazado para mí. Te traigo mis preocupaciones, mis alegrías y mis anhelos. Te entrego cada una de mis inquietudes, confiando en que Tú conoces lo que es mejor para mí. Quiero que mi vida sea un reflejo de Tu amor y misericordia hacia los demás. Te pido que me fortalezcas en la fe, que me des la sabiduría para tomar decisiones que estén de acuerdo con Tu santa voluntad, y que me ayudes a ser un instrumento de paz en el mundo. Que al salir de esta visita pueda llevar Tu luz a aquellos que me rodean. Señor Jesús, en este momento de adoración, deseo unirme a Tu sacrificio en la cruz y ofrecerte mi vida como un acto de amor y gratitud. Que mi corazón siempre esté abierto a recibirte, y que mi fe sea un testimonio de Tu grandeza. Gracias, Señor, por escucharme y por estar siempre presente. Que mi visita a Ti hoy me transforme y me acerque más a Tu sagrado corazón. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.